Música ¿Qué tal? Bienvenidos a Calles con Vida, una semanita más con todos ustedes ya justo en este verano 2022. Bueno, esta semanita justo antes de que acabe la temporada nos hemos querido venir de nuevo a Nueva Andalucía, en esta zona, la zona oeste donde está creciendo muchísimo, hay nuevos edificios y por supuesto nuevos negocios. En este caso tienen cuatro años de historia, les voy a presentar esta carnicería barra cositas de última hora, frutería, en fin, un poquito de todo para esta zona. En esta calle Torrente Valle Ester encontramos La Fortaleza, vamos a hablar con ellos, con Estefanía, a ver qué nos cuentan. Acompáñenos. Música 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 Bueno, pues quedamos aquí, qué fresquito, eh, nada más entrar. Estefanía, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, bueno, qué chica más guapa. Estefanía, cuánto, esto es La Fortaleza, ¿cuánto tiempo lleváis abierto? Cuatro años vamos a hacer ahora, sí, cuatro añitos abiertos. Antes estaba, era otra, era otra. Se llamaba carnicería Alcorte, hemos cambiado de dueño hace cuatro meses, pero todos los elaborados, toda la carne, todos los seguimos teniendo de la misma manera. ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajar? Tres años y medio ya. ¿Tú de qué te encargas? Yo normalmente me encargo de toda la zona de fuera, caja, el supermercado y charcutería y la zona de los elaborados. Bueno, vamos a aplicar un poquito porque no es una carnicería luso en el sentido de que no solamente podemos encontrar productos cárnicos, sino que tenéis un variado un poquito de todo. Vamos a empezar por la carne porque veo que tenéis un surtido muy amplio, bueno, un expositor enorme que eso entra por los ojos y veo que tenéis ahí una zona de preparados. Sí, tenemos una zona de elaborados que están listos para cocinar, para saltear. Tenemos pollo, hay cerdo, tenemos albóndigas pepperoni, que son unas recetas nuestras que están muy ricas. Tenemos pollo para hacer al horno, frito, a la plancha, un poquito de todo. De cara al verano, para las barbacoas en casa, ¿no? Y sobre todo porque hace mucho calor y metes en la cocina a veces un poquito complicado. ¿Esto lo preparáis a diario? A diario, eso es elaboración a diario, igual que la carne viene a diario y también tenemos una zona de charcutería también muy extensa. Muy interesante porque además la charcutería tenéis vuestra máquina para hacer los cortes, incluso jamón. Jamón ibérico cortado a cuchilla al momento también tenemos. Para que no pierda el sabor andaluz. Bueno, estamos viendo también a tu compañero José Antonio que estáis ahí preparando fotografías porque para vosotros es muy importante la imagen en redes sociales. Exacto, estamos acordes a los tiempos de ahora y tenemos redes sociales, Facebook, Instagram y subimos contenido semanal. Y a los productos de última hora, el chuletón y todo esas cosas. Exacto, el chuletón de vaca madurada que tenemos, tenemos corderos, hay conejos, terneras, pollos, pavos, tenemos un poquito de todo. Oye, ¿cambia mucho lo que pide el cliente en cuanto a carne si es primavera, verano, otoño, invierno? Ahora de cara al verano, ¿qué es lo que piden más? Para el verano mucha barbacoa, mucho chuletón de vaca madurada, la ternera es de, digamos, los béseres de aquí. Las hamburguesas que son toda de elaboración propia también, que las hacemos todos nosotros. ¿Quién es el manita, quién es el cocinero? Ángel, Ángel es el que se encarga de la zona de la carnicería. Ahora le preguntaré yo algún truquito para que salga rica la hamburguesa y jugosa. Bueno, vemos, aparte de la carnicería, vemos que tenéis esta zona también, frutería y pan. Fruta y pan diario, pan que lo traemos de una panadería de toda la vida de San Pedro. Y la fruta que la traemos del mercado de Laurín, es fresca, diaria, bajamos toda la fruta todos los días. Vaya. Bueno, veo que hay algunos detallitos que a mí esas cosas siempre me llaman mucho la atención. Veo que tenéis la fruta, por ejemplo, por porciones. Porque es que en esta zona, tú me la has explicado antes. Sí, hay muchas parejas jóvenes o gente que vive sola. Entonces viene muy bien un trocito de piña, un trocito de sandía, un puñadito de picota, como yo digo. Y la verdad que lo agradece. Y ahora con el veranito, que si me voy a la playa, pues me llevo un trocito de fruta. Está muy bien pensado, porque llevarte una sandía de 5 kilos te puede durar 15 días, por lo menos a mí. Bueno, también tenéis un poquito de vinos. Sí, tenemos un poquito de vino. Tenemos una zona de pescados también congelados. Y el supermercado, que tenemos un poquito de todo para el olvido, como yo digo. Esas cositas del olvido. Bueno, tenéis esta carnicería La Fortaleza. ¿Cuántos tenéis ahora mismo? ¿Cuántos sois trabajando? Somos tres. Sí, el gerente y nosotros dos, el carnicero y yo. ¿Y qué horario tenéis? Pues estamos de 9 a 4, de lunes a viernes. Y de 9 a 2 los sábados. ¿Cuál es la hora fuerte? Pues la hora fuerte, sobre todo por las mañanas, primera hora y después de comer, que la gente aproveche para comprar antes de que… Exacto, sí. Bueno, no me has dicho, me has dicho que tenéis redes sociales. ¿Cómo os buscamos? Pues en Instagram somos la carnicería La Fortaleza 1 y en Facebook igual, carnicería La Fortaleza. Y luego también hacemos pedidos por WhatsApp. Puedes mandarnos el pedido al móvil y lo tenemos preparado para cuando lleguen. O sea que si, por ejemplo, estoy trabajando, no me da tiempo a venir y te pido, oye, unas hamburguesas, medio kilo de tal, una media sandía, unas picotitas, ¿vosotros lo dejéis todo preparado? Estamos todos preparados para que el cliente llegue y solo tenga que pagar y coger su compra. También hacemos ofertas semanales que las voy publicando por las redes sociales, avisamos al cliente de las novedades que tenemos y la verdad que muy bien con las redes. ¿Cómo han cambiado las cosas, Estefanía? Antiguamente en los negocios uno levantaba el cierre y esperar que entrara el cliente. Ahora a través de internet se abre mucho el campo y también hay que moverse mucho y currárselo a diario. Hay que tener imaginación. Tres cosas importantes para que un negocio funcione. Buen producto, buen servicio y calidad. Exactamente. Eso es lo fundamental en un negocio y sobre todo ser muy, ponerte en el lugar del cliente y darle lo que necesitas y ponerte, digamos, en las novedades y estar al día y siempre tener algo nuevo. Por ejemplo, esta semanita, ¿qué tenéis así de alguna ofertita? ¿Qué se te ocurra? Esta semana me he puesto una oferta especial verano, que sería un muslos de pollo aliñadito o para el horno, con una ensaladilla, un refresco y una barra de pan por 10,99. Uno se puede ir a la playa por 10,99. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues la fortaleza, la calle Torrente Ballester, número 11. Pues ya lo saben, estamos en Nueva Andalucía esta semana. Estos negocios que hacen todo lo posible para dar una muy buena imagen, un muy buen servicio y sobre todo muy buen producto y además al alcance de todos los bolsillos. Y más hoy en día, que es muy necesario. Muchas gracias, encantada de conocerte. Igualmente. Pues nada, vamos a mirar porque tienen un poquito de todo, congelado, un poquito de vino, cosas de última hora y también algo de carne. Voy a ver qué me llevo para la playa. ¡Gracias! 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 ¿Cuántas sesiones? 45-50 minutos no más! ¿Y cuántos días a la semana recomiendas para empezar? 2-3, con 2-3 en dos semanas tiene buenos resultados, ya empieza a verse bastante cambio. Bastantes resultados. Es verdad que el tema del culturismo tiene un poco esa fama de que las piernas se ponen bastante grandes. La chica es como diciendo, siempre culturismo me voy a poner como un armario. No es así, ¿verdad? No, no es así. Además, para llegar al culturismo es otra forma, otro estilo de vida, es diferente. Aquí buscamos un cuerpo bonito, estético, sobre todo piernas y glúteos. Perder cintura. Perder cintura. ¿Qué es lo más difícil de perder? La dieta. ¿La dieta? Sí, porque luego el entrenar es diferente. Cuando llegas y das con una persona que te gusta, te motiva, yo creo que lo que más es la dieta, pero aún así no hay nada difícil. A ver, también me has dicho otra cosa muy importante aquí en Beauty & Beauty, que tienes ahí una sala para el tema de la celulitis. También se hace maderoterapia. ¿Hay cierta grasa localizada que es más difícil de quitar? Sí, pero con entrenamiento y un poco de ayuda, una buena hidratación, no tiene problema. No tiene misterio. No. Un poquito de constancia, eso está claro. Y hacer bien los ejercicios. Y otra cosa también que yo creo que es muy novedosa, para ponerse morena. Tenemos un solarium ultra con sesiones de 4 u 8 minutos. No puede darse más porque es muy fuerte y la gente está probando y les ha encantado. Son 4 u 8 minutitos y en unas sesiones, ¿cuántas sesiones a la semana? Yo recomiendo dos. Con dos es suficiente. Acogiendo un poquito de tono. Sí, bastante. Oye, ¿estáis en redes sociales? Sí, Beauty & Beauty Marbella en Instagram. Si hay alguien que está interesado, que dice, oye, yo quiero conocer a Rocío, quiero que me asesore, que me oriente, porque me imagino que cada persona, cada mujer es un mundo, ¿no? Habrá algunas que tienen que empezar por la dieta, otras que pueden empezar directamente al ejercicio. Tú les vas asesorando, seguro que cada una necesite, ¿no? Además soy enfermera, entonces antes de empezar yo les hago un cuestionario con patologías, lesiones, cualquier problema para tenerlo en cuenta. ¿Son las chicas o también caballeros? Algunos también vienen, pero sobre todo chicas. Perfecto, pues para tener un buen culo, unas buenas piernas, pónganse manos de Rocío, que es toda una experta. Lo ha ganado todo en el mundo. Además ella es muy amiga de Rafael Vera, que habéis viajado mucho. Sí, hemos viajado mucho y con su hijo también. O sea, que dime que tu cuerpo en tres meses una puede conseguir. Vente, vente a probar. A mí me encantaría, lo que pasa es que soy un poquito floja, pero tú me dices que hay ciertos, que si empezamos poquito a poco, sin demasiada prisa. Tenerlo todo en cuenta, no tienes que tener prisa ni tampoco todo se adapta, o sea que no, para nada. Nada, hay que tener los objetivos claros y ser constante. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo pedimos cita contigo? ¿Tienes teléfono? Porque además tienes grupitos, puedes trabajar individual, grupos pequeños... Sí, tanto individual como si queréis venir con una amiga, dos amigas, máximo tres personas. Y podéis escribirme por Instagram, bootyandbeautymarbella o por teléfono, WhatsApp, 662-158-399. Perfecto. Bueno, también esa parte de suplementos para el tema de la dieta, porque siempre viene bien. Muchas veces comemos muy mal y somos lo que comemos y lo que pensamos. Las dos cosas juntas es una bomba de relojería. Rocío, encantada de conocerte. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Lleva muy poquito, un mes y pico abierto. A partir de ahora ya saben que en Marbella nadie nos va a superar, por lo menos de cintura para abajo. Aos diez. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.